El programa de este viernes, en la primera lucha, Rey Parcero y Ratcha. En la segunda lucha, New Star y String Boy contra Psicótico String y Aborto. En la tercera guerra de sexos, Dinastía Martínez de Ciudad Valles, estamos de acuerdo, Ciudad Valles y Harley contra Batera Metálica y Sex Irmina también de Ciudad Valles. Y en la lucha semifinal, perdón, en la lucha semifinal, Tampico contra Ciudad Valles. Esta vez le va a tocar, le va a tocar a Tampico Valero, es demostrar que tiene y tiene bien, tenemos al Vampiro Negro haciendo pareja, pareja de lucha libre, ¿verdad? No, también sentimental. ¿La sentimental? No, 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 no creo. Contra Travis y Demoledor. Y en la lucha estrella, para todas las chicas guapas, o lo que vaya bien esa noche, este, todas las chicas guapas, luchan en nalgadas. El luchador, o el elemento que baje del cuadrilátero, lo van a asumir las féminas a puras nalgadas. Y en el cuadrilátero estará Dragón Metálico, Black Master, Christian el Boxer, el Ken de la lucha libre, Lúmino, Patriarca y el Guapo. Pero bien, vamos a ver qué opinión le merece.